Hola mis amigos, ¿cómo están? Abo el sol. Wow. Me han dicho que ahorita no es bueno. Buen tiempo de salir a hacer estas caminatas, pero no lo puedo evitar. Somos de la tierra, tenemos que hacer tierra, el oxígeno de los árboles. Lo necesitamos para nuestros pulmones, la energía del sol. Nosotros somos baterías y necesitamos recargarnos de esa energía solar, de ese alimento solar. Por eso nos dicen que comamos vegetales verdes, porque reciben toda la energía del sol, la clorofila. Pero me han dicho que no es buen tiempo porque ahorita están en hunting season, como se le dice, temporada de caza. A ver si no me confunden con un venado. Pero miren nada más. Wow. Oh my God. Oh my God. Con gusto me iría hasta allá. No puedo andar mucho más lejos. Que debo traer color naranja y pues no, ando de color rosa. Pero parece naranja, ¿verdad? No creo que haya venados rosas. ¿O sí? Sí. Ok. No sé. O me dijeron que de naranja no. Ay, no sé, ni puse atención. Yo solo quería salir y respirar. ¿Se ve como tétrico? Las casitas, esas cabañas. No. Son cabañas para guardar todo lo que se necesita para herramientas y eso. Ay, pero yo con ganas de irme. Irme, irme. Caminar, 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 caminar. Amo el silencio, el viento sagrado, el viento sagrado que trae mensaje también. No estamos locos, ¿verdad, amigos? No, miren nada más, qué hermosura. Si no vean las cartas de Tesla, 116 cartas. Cualquiera diría que ese hombre está loco. Oh, como decía que los relámpagos le daban este mensaje, esa información. Así que no, no, no. Vamos a estar todos locos. Mira nomás qué preciosura. ¿Dónde estás, hermosa? Es una mariposita. ¿Sí la ven? ¿Dónde está? Ay, ya voló. Mira nada más, qué chulada. Es del color del otoño. ¿Sí la ven? Hola, hermosa. Ay, ya voló. Oh, está cerca de mí. No se va. Mira nada más, qué hermosura. Ven. A veces se paran en mis dedos. De hecho, tengo colección de mariposas que se me paran en el pecho o en mis manos. Se los juro. Mira, hermosa, ven. Ellas traen información. ¿Se fijan que no se va? Ellas nos traen información. Ahí la estoy tocando. ¿Se fijan? Es una hermosura y preciosa. Ay, qué bonito es el mundo, el paraíso. Que es la tierra. Mira nada más sus criaturas. Oh, my God. Oh, my God. Estás preciosa. Amo, amo las mariposas. Esos somos mariposas. Mira nada más. ¿Sí pueden ver? Espero que ningún cazador me confunda con un venado, eh. Oh, my God. Bueno, está bien. Les platicaré la experiencia de hoy. Y seré breve. Hay tantas que a veces no sé ni por cuál empezar y luego me hago bolas. Porque en realidad no escribo nunca un video. Y mucho menos los comparto nada más por WhatsApp. Ya. Mi interés no es publicitarle. En realidad. Es mejor así estar, no sé, en bajo perfil, como dicen. Les platicaré. ¿Cuál de todas? Ya ni sé ni cuál. Pero esta, esta que se me hizo maravillosa. Ay, mi experiencia con los seres estos chaparritos cabezones de ojos grandes. Uno les dice en grises, pues yo lo vi más bien como un color. Ay, ¿cómo les diré? Como entre... Pues no sé, el color era muy extraño. No lo podía distinguir bien el color, pero no era totalmente gris. Era casi como un verde oscuro, pero... Pero gris, plateado no era. Gris no. Bueno, casi. En fin. El caso es que yo estaba dormida y de repente... Abrí los ojos porque sentí que algo arriba del techo de mi casa se posicionó. Sí, literalmente algo se sentó arriba del techo de mi casa. Empezaron a crujir toda la madera de la recámara, de los muebles y del techo. El granito que está arriba del techo se empezó como a mover. Y empecé a escuchar un zumbido muy leve, muy leve. Fue muy extraordinario, fue muy extraordinario. Ah, pensé, dije, está empezando a llover. Es granizo. Algo me decía que no, que no era nada de eso. El día no estaba para lluvia. Entonces, estaba yo allí sintiendo toda esa energía que estaba sobre el techo. Bueno, estaba tan cansada, la verdad, que no puse atención ni quise averiguar. Solo escuchaba el crujir de toda la, literalmente, la casa de mi cuarto. Y bueno, en sí no sé ni cuándo me dormí. Me duermo. De repente, abro los ojos y enfrente, como a unos cuantos metros les diré, unos cinco o seis metros, está un clóset que tiene las puertas así altas, blancas. Y vi que alguien abrió el clóset, así, así, les juro, de testigo yo, Dios lo sabe, que yo no miento. Estaba un pequeño ser cabezón con unos ojotes negros mirándome fijamente. Pero era muy extraño porque en cuanto vio que lo vi, se escondió su cuerpo y nada más estaba asomando la cabeza y sus manitas se pusieron así en las puertas del clóset. La verdad, yo le digo manitas con amor y corazón porque yo no les tengo miedo. No tengo miedos. Y algunas veces sí me asustan unos seres porque siento su energía oscura pesada. Pero no es que me asusten, simplemente me pongo.